¿Cómo fue el Atlántico Atlético de Madrid? Tres años al Tenerife, segunda división, y terminó mi carrera con un año en el Rayo Vallecano, en Madrid también en segunda división. Primeramente en el 74 había sido convocado por la selección argentina, jugué dos partidos con la selección argentina, pero fueron partidos amistosos contra equipos locales, uno en San Rafael y el otro en Rosario. Eso es lo que me permitió no ser internacional y permitirme jugar con la selección española. En el 77 me convoco a la selección española para jugar la eliminatoria, y bueno, yo tenía la duda de que quería jugar para la selección argentina, pero no me confirmaban el menotti en ese entonces, no me confirmaba la convocatoria con seguridad, y entonces me decidí a jugar por la selección española. Tuvimos la suerte de clasificarnos ante Yugoslavia, después de mucho, porque Yugoslavia había eliminado los dos mundiales anteriores a España, y entonces había una gran rivalidad. Y bueno, tuvimos la suerte de clasificarnos, nosotros teníamos un gran equipo. Se le llama actualmente la batalla de Belgrado porque realmente fue una guerra. Yo creo que ellos perdieron en el momento de que nos empezaron a hacer la guerra, en lugar de jugar al fútbol ellos tenían grandes jugadores, nosotros también teníamos un gran equipo, pero ellos perdieron porque se dedicaron a darnos patadas, a provocarnos, nosotros no podíamos reaccionar porque nos jugábamos el mundial, el que expulsaran ese partido, el próximo partido era el mundial, y si ya tenías dos partidos de suspensión ya no te iban a convocar. Hay una imagen muy clara, que fue el botellazo de Juanito, que le tiran una botella de Coca-Cola, le explotan la cabeza, porque cuando sale del campo, le hacen el cambio, él hizo con el dedo un gesto y le tiraron una botella de Coca-Cola y le explotó la cabeza, pensamos que lo había matado, gracias a Dios se recuperó, explotó la botella y se recuperó bastante bien, aunque estuvo bastante inconsciente, pero fue una guerra. Tuvimos la suerte de ganarlo y tuve la suerte yo de hacer el gol, y después tuvo mucha repercusión porque lógicamente Argentina quería que viniera España por la gran cantidad de gente española que había acá, ¿no? Hoy en día en España no recuerdan, es decir, se ha junto con el gol de Torres en la Eurocopa y el gol de Iniesta en el mundial, son tres goles que se recuerda con, prácticamente se festeja anualmente, para cada fecha se festeja los tres goles, ¿no? Gracias. 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 Gracias.